y seguimos conociendo las propuestas al Congreso de los aspirantes a diputados de los medios de comunicación del mundo del espectáculo que tenemos en el día de hoy ya ustedes vieron Isaura Taveras, Greimer Méndez, Handi Ventura, Diulca Pérez vamos a comenzar de nuevo con Greimer, Greimer aquí empiezan tus dos minutos, adelante. Bueno, les decía en el primer bloque sobre nuestra ley de inclusión y ahora les quiero hablar de un proyecto de ley que se llama la ley Claudio, pero ¿quién es Claudio? Claudio es Claudio Marmolejos, un gran amigo mío que lo conozco desde que veníamos como estudiantes universitarios y formó parte de toda mi vida, un gran amigo, un gran hermano, en el proceso de mi candidatura, de la precandidatura, lo vi al borde de la sepultura prácticamente por falta de un riñón, le di una enfermedad extrañísima que le da el 10% de la población que le corrió los dos riñones y no había un trasplante, entró en diálisis y casi se nos muere nuestro hermano Claudio Marmolejos, por lo tanto me sensibilicé de una manera tal que conocí y comprendí el mundo de lo que es el trasplante y donación de órganos que este país está muy débil, entonces la ley Claudio será la primera y verdadera ley de donación y trasplante de órganos de la República Dominicana, pero no sólo en el orden sanitario y en el orden legal, sino también en el orden de una transformación cultural y una comprensión comunicacional sobre lo que es la importancia de dar vida después de tu vida inclusive, es un concepto profundo de lo que es el humanismo que tanta falta nos hace en este tipo de sociedad y por ejemplo estoy pidiendo también que en las escuelas, en la currícula académica por ejemplo, los niños deben crecer comprendiendo lo que es la importancia de la donación de órganos porque después que ser adulto es muy difícil comprender este fenómeno, yo estoy estudiando la ley de España que es el país que más salva vida en el mundo por donación de órganos, estoy estudiando la ley de Argentina donde usted es donante desde que cumple los 18 años y sólo no lo es si decide no hacerlo por un tema de objeción de conciencia o un tema de feo de religión, pero también estoy estudiando la ley de Colombia donde es el país que más avanzado en tecnología médica para trasplante y donación de órganos, vamos a dar la ley Claudio que será la ley de donación y trasplante de órganos de la República Dominicana y salvaremos vidas. Gracias, gracias Graimer, vamos con Isaura Taveras, adelante. Diana, un paréntesis, quiero decirle a Graimer que yo poseo licencia de conducir de los Estados Unidos y cuando la fui a sacar me preguntaron que si quería ser donante de órganos y yo dije que sí y en la licencia te ponen abajo que eres donante. Tienes una ventaja con esto, perdón que le voy a robar un poquito de tiempo, tienes una ventaja con esto, que si tienes algún accidente, cuando la ambulancia llega te tratan diferente porque tienen que preservar esos órganos, si falleces, claro. Así es, señor. Entonces, de verdad que es muy interesante esa ley. Adelante, Isaura. Uno de los puntos que tenemos en nuestra propuesta es la inclusión laboral, social, política y cultural de las personas con capacidades diferenciadas. Tenemos una ley bastante bondadosa en la República Dominicana, sin embargo, esta ley no se cumple a cabalidad. Creo que sería importante que las medianas y grandes empresas te van a agotar una cuota a favor de las personas con cualquier tipo de discapacidad diferenciada, ya sea física, motora, los adultos mayores que también entran dentro de este tipo de discapacidad y que si las empresas medianas y grandes no agotan esta cuota sean susceptibles a multas y sanciones. Fondos de estas multas y sanciones que creo que deberían ser destinados a las campañas de concienciación para que las personas entiendan que deben también respetar los espacios públicos que están llamados a ser ocupados por las personas con capacidades diferenciadas. Aquí entra el certificado de la discapacidad, que sería el documento que debe presentar una persona para ocupar los espacios que están llamados a las personas con capacidades diferenciadas, que regularmente en República Dominicana cualquier persona lo violenta. Usted llega a un estacionamiento público, usted lo ocupa y lo que tiene que decir solamente no, que yo tengo un yeso, que me duele un brazo, que esto no sea posible, que usted tenga que presentar la prueba de que usted tiene derecho a utilizar estos espacios para que no se encuentre violentando el derecho de otra persona que sí lo necesita. Creo que sería importante también la viabilidad de los espacios públicos porque en la República Dominicana carecemos de rampas, carecemos de los baños que estén adaptados para personas con capacidades diferenciadas. En buen dominicano, cuando tú sales a la calle, si tienes un familiar o tienes un amigo o una persona que tenga una silla de ruedas o que tenga una moleta, si tú no estás dispuesto, literalmente hay que echártelo al otro, como se dice. Entonces tú no puedes salir a la calle y creo que esto sería muy importante. Seguimos con Andy Ventura. Andy Ventura, como lo dijimos anteriormente, es candidato por la circunscripción número dos por la fuerza del pueblo. Dos minutos, Andy, para otra propuesta. Pues así mismo es, como dije en principio del programa, de que la mayoría de las propuestas mías se basaban en la educación porque entendemos que la educación es la parte fundamental de las razones por las cuales están pasando las cosas en nuestro país. Aunque en el 2018 se aprobó una ley de la lectura de la constitución en las escuelas, entendemos que tenemos que modificar esta y convertirla en una materia que se aplique como una materia en las escuelas, el conocimiento de la constitución, porque entendemos que con esta inclusión de la materia de la constitución en los colegios, los jóvenes van a tener y saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, hasta dónde tú estás bien, hasta dónde estás mal. Y vamos a cuidar muchas cosas que dependen de esto. Por ejemplo, para poder edificarlo un poco. En Estados Unidos, y lo quiero comparar mucho con Estados Unidos porque tengo hijos que viven allá y viajo mucho allá. Cuando tú estás guiando y te para un policía, te dice licencia y registración, o el título del carro, y tú se lo pasas y no le dices nada. Pero aquí te para un policía, un AME, y te dice licencia, y tú le dices, ¿qué yo hice? O sea, todos, todos, todos los problemas, de ahí vienen que a ese AME lo graban. Es real, es real, es real, lo sabes. De ahí viene a que ese AME lo graban cuando estás respondiendo, cuando estás reaccionando a esa respuesta que tú le diste. Entonces, entendemos que con el conocimiento de la constitución y saber qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer y cómo tratar a los demás. Sería muy importante para el crecimiento de nuestros hijos en la República Dominicana. Te sobraron, ¿eh? Te sobran todavía. Me van a sobrar siempre, no te preocupes. No importa. Andy Valerano. Gracias. Gracias, gracias. Vamos con Diulca Pérez, candidata por la circunscripción número uno del Partido Revolucionario Moderno. Yo voy a poner mi cronómetro porque yo no quiero regalar tiempo. Adelante. Miren, voy al renglón seguridad en el que nosotros estamos trabajando. Entendemos que necesitamos imperiosamente una reforma a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas, así como la Fuerza Aérea también, para no solamente transparentar estas instituciones, transparentar también y mejorar los salarios que reciben nuestros uniformados, de manera que tengamos más calidad, porque la calidad viene de la mano con la rentabilidad de ser un uniformado. Si tú entiendes que no te da ni siquiera para comer, no vas a querer ser policía. Y por eso nosotros tenemos gente quizá de una baja escolaridad, quizá de un bajo conocimiento y también gente que ve estas instituciones como un negocio. Entonces necesitamos mejorar la calidad de los uniformados, pero también transparentar incluso la manera en que adquieren los armamentos, en que adquieren las municiones y en que mucha gente dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también dispone de esos armamentos, que aunque son comprados con dinero público, muchas veces terminan en manos privadas y en tiendas privadas. Necesitamos una reforma muy, pero muy seria en esas instituciones, en esas instituciones armadas para mejorar la seguridad de nuestro país. También necesitamos un sometimiento a, vamos a decir, a una limpieza. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras filas hay mucha gente que patrocina el crimen, que patrocina incluso el narcotráfico o que mira hacia otro lado cuando este tipo de situaciones pasan. Entonces nosotros necesitamos una interdicción, pero una interdicción de un consejo de gente que no necesariamente sea parte de esas fuerzas, sino que venga del exterior, venga por ejemplo de la sociedad civil, venga con conocimientos, ayuda internacional, organismos internacionales que nos ayuden a limpiar un poco las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todos nuestros uniformados para nosotros tener una mejor seguridad. Como tengo más tiempo, se me acabó los dos minutos, así es que los demás temas los tratamos en un momento. En el próximo bloque vamos a seguir conversando sobre estas propuestas y nosotras también vamos a hacer nuestras preguntas sobre diversos temas. Ustedes van a legislar, a fiscalizar y a representar. A mí particularmente me gustaría saber cómo sus representados se van a sentir, o sea, los que ustedes representan, ¿no? Van a tener contacto con ustedes, cómo van a establecer ese mecanismo de escuchar a la gente que ustedes representan. Y hay otras muchas, la corrupción, son temas importantes, la frontera, las tres causales. Vamos a tocar algunos de estos temas cuando regresemos después de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!